Era una tarde de primavera Cuando este alma se encuentra en flor Yo diecisiete, tu quinceañera Tu colegiala y otro vador Y en aquel trigal El sol salió primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Volaban de flor en filor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Volaban de flor en filor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y puros norteñitos con Sars, mi rey En una tarde de primavera Hoy es invierno y ya no hay flor El tiempo pasa, quien lo dijera Tu ama de casa y otro vador Y en aquel trigal El sol salió primero Después un pantalón vaquero Y una falda escolar Y las mariposas Y las mariposas Volaban alrededor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Y las mariposas Volaban de flor en filor Y nos enteramos por primera vez Lo que es el amor Fue No 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 Gracias por ver el video.